Con la finalidad de que las instituciones educativas públicas a nivel nacional inician satisfactoriamente el año escolar, es que se crea la estrategia El Buen Inicio del Año Escolar, una buena práctica en gestión pública, iniciativa del Ministerio de Educación, que se crea en el 2012, asegurando así colegios dignos y acogedores. Entonces, acompáñenme a conocer esta BPG ganadora. Karen, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de esta estrategia del Buen Inicio del Año Escolar. Bueno, el Buen Inicio del Año Escolar se inició como estrategia en el 2012. El Interés recaía en el hecho de que el Buen Inicio del Año Escolar sea, en efecto, un buen inicio. Un inicio de año en donde los estudiantes se sientan acogidos en las escuelas, en donde los padres de familia lleven a sus niños con alegría, con entusiasmo, y que toda la comunidad educativa en su conjunto se trace la meta de que el estudiante es el centro desde el inicio del año. Y el interés era poder generar, como te digo, que la escuela esté bien cuidada, bien acondicionada, que los materiales, sus cuadernos y sus libros estén a tiempo, que su docente esté presente, que los papás de los estudiantes hayan podido matricularlos y que definitivamente ellos estén en condiciones óptimas para iniciar sus clases. Bueno, el porcentaje de matrícula desde el 2012 en lo que va ha subido, ¿no? Y también hemos logrado que la asistencia de no solamente los estudiantes, sino también de los docentes en sus escuelas pueda ser realmente cumplida. De la misma forma también hemos logrado que todo el acondicionamiento de las escuelas con un bono de mantenimiento preventivo a estas, otorgado a cada escuela, ¿no? Pueda ayudar para mejorar las condiciones físicas de los colegios, ¿no? Años atrás tampoco tenían ni cuadernos de trabajo ni libros a tiempo. Y el esfuerzo que tenemos y a los que nos sumamos todos es a que ellos puedan tener estos recursos desde el primer día de clases. Estamos con César Reina, el director del colegio. ¿Cómo estás, César? Cuéntanos un poquito, estábamos hablando de cómo era antes el trabajo, cómo se trabajaba antes el inicio del año escolar. Antiguamente, generalmente el trabajo administrativo era centrado más en lo administrativo. Era pues una pirámide, donde el director estaba en la punta y todas las personas estaban abajo. Y muchas veces se daba de que el alumno siempre estaba en la parte de abajo, ¿sabes? No era el principal. Pero luego se fueron dando cambios y se observó de que dignamente la razón del ser de la institución es el alumno, es el centro del alumno. Y ese cambio, ¿cómo valoras a partir del 2012 este trabajo con el Ministerio de Educación? El cambio es totalmente positivo y yo aplaudo a todos los cambios porque están para mejorar lo que es la educación. Y justamente en este cambio último que se tiene, es un cambio total. Pero es ese cambio que lo esperábamos, ¿sabes? Lo esperábamos muchísimo. ¿Qué mejor que recibir a un niño en un colegio limpio, en un colegio organizado, en una escuela donde haya todas las carpetas ordenadas, donde el profesor tenga una planificación ya preparada, que el primer día de clase el docente venga y haga actividades con los niños, no sea una pérdida de tiempo. Y ahora se ven colegios con identidad, se ven instituciones ya con muchísimas propuestas. Hay propuestas maravillosas. Usted no se imagina, cada vez que uno va a un encuentro, uno va viendo la propuesta de los directores y cómo uno se alegra de saber que el Colegio del Estado está yendo bien. Y somos parte del Estado. Yo he apostado siempre por el Estado. Los padres de familia también son los beneficiarios indirectos. Y estoy acá con algunas madres del colegio. ¿Cómo están, señoras? ¿Qué tal? Bien, ahí estamos bien, contentas. Cuéntenme un poquito este inicio, el buen inicio del año escolar. ¿Cómo ha sido ahora en este año 2014? Bueno, para nosotros ha sido un año muy bueno. Porque aparte de haber ganado algunos concursos, todos los profesores ya han llevado algunos premios, hemos encontrado un ambiente mejor. Claro, porque justo en este año también ha habido un arreglo en los baños. Porque ahí estaba el detalle, pero ¿para qué? Ahorita, si usted los observa, están en buenas condiciones. Igualito también en los salones. Hay mayor cooperación tanto de los padres como de los niños para adornar su salón, para que tenga mejor visión y ellos también puedan compartir en el avance. Porque no solamente la profesora es la que dicta, el niño también puede participar. Y el padre, por supuesto, porque es un trinomio que se realiza dentro de nuestra institución María Parado de Bellido. Gianfranco, cuéntame, ¿cómo recibiste este año escolar en el 2014? ¿Qué encontraste en tu colegio, las mejoras? Encontré primero mi colegio limpio, como todo colegio debería de ser. Bueno, encontré varios materiales para poder realizar los trabajos en el aula. Encontré el baño ya realizado. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el primer día de clases? En el primer día de clases, pues todos los docentes que llegan primero a las clases, pues los chicos, todos los chicos hacen proyectos, trabajan hasta multiplicar el primer grado. Así, entre sí, hasta llegar hasta el último, sexto grado. O sea, en el primer día de clases ya trabajan. Aquí en el Colegio María Parado de Bellido estamos... ¡Aquí es lo que tú! Cada año hemos tenido mejores resultados. Los lugares más difíciles a los que llegar son las zonas rurales alejadas, para los cuales estamos diseñando en esta ocasión una estrategia particular. Para este 2015 lo que vamos a tratar de hacer es asegurar, primero, que ningún chico se quede sin matricularse, que ningún chico tenga condición alguna para matricularse, es decir, que nadie se le condicione, se le diga, tiene que hacer esto, si no, no se matricula. Que todos los chicos tengan sus cuadernos de trabajo, sus útiles escolares para comenzar, que todos los profesores estén en el aula y los reciban, y que puedan iniciar entonces su proceso sin mayores inconvenientes. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Que en las áreas urbanas debemos asegurar que esto se cumpla al 100%, y en las áreas rurales esto debe cumplirse al 85%, espero yo. Mira, en general siempre el sistema educativo peruano es un sistema muy grande, entonces siempre hay dificultades, siempre hay colegios donde ocurre algo, siempre hay lugares donde hay problemas y los va a ver. O sea, no dudo que los haya. De lo que se trata es que estos sean excepciones, y que estas excepciones se corrijan de manera inmediata. El Ministerio de Educación se dio cuenta que en el año 2011, para atrás, habían llegado muy tarde al inicio del año escolar con los materiales que tenían que repartirse, con el presupuesto que tenían que darse a los colegios para refaccionarlos, y lo que hicieron es un proceso de evaluación y de innovación alrededor de cómo tenían que hacer cada uno de los pasos para llegar correctamente al inicio del año. Y es así que a partir del 2012, implementan estas prácticas, que lo van probando año a año, haciendo que en lugar de tener colegios sin presupuesto, tengan por lo menos el 70% de los colegios con presupuestos para iniciar el año. 94% de los colegios ya contaban con el material al inicio del año. Y esa es una buena práctica de sistemas de gestión interna, pensar en los procesos y mejorarlos. El proceso de evaluación es muy exhaustivo. Esta categoría, sistemas de gestión interna, es una de las categorías que tiene más postulaciones, así que el equipo técnico es muy exhaustivo en tratar de ver cuáles son las mejores innovaciones, y obviamente el jurado lo que hace es evaluar qué práctica ha logrado mejores resultados y obviamente educación, siendo un tema tan relevante para nuestro país, consiguió la buena preferencia de parte de nuestro jurado y así elige como ganador al Ministerio de Educación. Mejorando la educación, aseguramos el progreso y el desarrollo de nuestro país. Y gracias a las buenas prácticas en gestión pública, es que el Perú avanza y progresa para poder seguir haciendo Perú.